¿Ahora estás...? Estoy a punto. ¿Estás a punto? Estoy a días. ¿A días? ¡Madre mía! Me pone muy nervioso porque a ver si ahora te vas a poner aquí. No, pues estate preparado, estudia un poquito, prepárate. Vale, vale. ¿Vale? Para la próxima semana. ¿Está el doctor, no, verdad? ¿Sí? ¿Está el doctor señariz? Sí. No saltes, Pilar. No saltes. Está viendo vídeos, por si acaso. Está revisando, revisando. Bueno, es igual. Vengo con un montón de novedades porque traigo un montón de gadgets para hacer la vida más fácil o no a los papás y a sus bebés. Por ejemplo. Ya, no, ya, es que está muy dormidito. ¿Qué le parece? Mira. No ha pasado. Lo ha recién hecho. ¿Eh? ¿Eh? Se llama Mauricio. ¿Mauricio? Sí, en serio, se llama Mauricio. ¿Qué dedito está? Mauricio. Bueno, pues el caso es que traigo un montón de gadgets. Por ejemplo, tú vas por el... Tienes que viajar, ¿no? Aunque tengas niños. Vas por el aeropuerto y vas con el bolso, con el niño, con la maleta, tal, y te suena el teléfono. O tienes que coger el billete. ¿Qué haces al final? Porque es que no puedo con tantas cosas. O dejo la maleta o dejo al niño. Y al final tienes que coger al primer extraño que encuentres por ahí, por ejemplo, cogedme al niño. ¿Por qué? Tengo que sacar el billete de avión. Y esto no está bien. No. No está bien dejar al niño al primero que pasa. Mejor dale el billete de avión y quédate con el niño. Claro. Bueno, pues el caso es que han inventado la maleta carrito. Sí. Esta maleta se convierte en carrito. Fijaos. Yo ahora cojo este dispositivo, lo engancho aquí, que es como un cinturón. ¿Vale? Sí. De esta forma. Lo pongo aquí. Y... Tráeme a Mauricio, Carmen. ¿Cómo hizo? Ay, a ver, chiquitín. Uy, así de pequeños. Hola, Mauricio. Venga, a ver. Ay, 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 ay. Y se despierta, mírale. Él está encantado. Esto es como parque de atracciones. Esto es perfecto. Y ya me puedo ir por el asunto con mi hijo. Esto es real, ¿no? Esto es real, ¿no? Como que sea. Que sí es real, claro que es real. Qué bueno. Y es muy buena idea. ¿Lo compramos? Sí. Esta la compramos. Esta la compramos. Vale, perfecto. Pues vamos con más cositas, por favor. Si tienes dos, puedes llevar el otro dentro. Claro. También. Ya te está los agujeros para respirar. También tened cuidado. O sea, a la hora de facturar, no facturéis al niño, ¿vale? Es así. ¿A qué huele? Claro. ¿Eh? Que huele raro. Ay, es eso. Ah, es eso. Sí, 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 sí. Fijaos. Tenemos otra cosa. A los chicos, a los niños les encanta. Tirar el chupete al suelo. Y los padres siempre estamos recogiéndolo, desinfectándolo. Pues han inventado un chupete anticaídas. Se cae y no se llena. Claro, se cierra. Como un airbag chupete. Exacto. Se cierra y no se llena de polvo. Ya veo por dónde vas. ¿Eh? Pero yo creo que la bacteria le viene bien al niño. A ver. Ahí. Claro, el niño se tiene que hacer duro también. Tiene razón. Mira, te jodlo. A ver. Lo quiero tirar. Ay, está cerrado. Pero vamos a verlo a cámara lenta. Vamos a verlo a cámara lenta. Está cerrado. A ver si podemos verlo. Es que nos dos tenemos una lenta que sí que es lenta. Es que es muy lenta. Pero igual chupete, que se te va, que se te va, Edu, que se te va el chupete. Ya, chupete. Ay, ay, ay. Sí, pero... ¡Bravo, eh! ¡Bravo! Esto es una idea de recupete. Y lo que digo yo, Pablo, ¿por qué esto no lo inventan para los móviles? Tienes toda la razón. Claro. Tienes toda la razón. Y no nos cargaríamos los móviles. Es al nene, ¿eh? Ah, espérate, que no interesa. Ah, claro, no me interesa nada. Lo que me interesa es que se nos rompan los móviles para... Así les contamos a nosotros. No, vamos con el momento. Pero, Pablo, te queda muy bien, ¿no estás? Está echando babas. Ya, déjale. Es que así... Estás como agobiado. Estás como agobiado con el nene, ¿no sabes? Bueno, llega el momento, la época de las papillas, los potitos y tal. ¿Y qué pasa? Que nunca sabemos si está muy frío o muy caliente. Bueno, pues han inventado unas cucharas termosensibles que cambian de color según la temperatura. ¿Esto era verde? Claro, porque yo la verdad es que no soy mucho de probar los potitos. ¿Ah, no? ¿Sabes? Pues con lo bien que huele no sé por qué no quieres. Es verdad. Se ha quedado con un poco de grumo, cuidado. Pero mira, estás ahí... Sí, bueno, bueno, hay que moverlo. Pero es verdad que muchos padres se alimentan más de potitos durante el primer año. Ah, se queda blanco. De comida. Bueno, la habéis visto cómo estaba antes, ¿no? Sí, estaba verde. Y ahora está... Y ahora está... Y eso es que está que caliente. Y eso es que está muy caliente. Bueno, caliente, muy caliente, sí. Muy bien. ¿Eh? Qué fuerte. Como estaba antes, como está ahora, ¿verdad? Yo es que soy mal de meter el hielo. Para probar, ¿sabes? Claro. Pero bueno, y esto servirá, digo yo, como termómetro también, si tiene hielo. Bueno, pues sí, sí, se pone blanco, es que estás muy caliente. Claro, pero muy caliente. Bueno, vamos con otra cosa. Esto es invento made in el hormiguero. Sí, sí. ¿Qué te parece? Que debería de fabricarlo alguien, que nosotros no vamos a hacer. No, claro. ¿El babero, Pablo? Es un babero. El babero para padres. Para padres. Porque, claro, tú tienes al niño y tienes que comer con el niño, no puedes dejar, porque llora y tal, y al final, que se está comiendo pan, le manchas, o yo qué sé, pues tienes que comer una sopa y al final, pues se te cae todo. Y, oye, lo suyo es esto, ¿no? Por lo menos, que al niño no le caiga nada, ¿no? Pobrecito. Pero, claro, es muy gracioso. También comiendo sopa hay que verte, ¿eh? Perdona, yo soy súper delicada comiendo sopa. Pero vamos, que el niño, pues por lo menos que no se manche. Es perfecto, ¿verdad? Sí, perfecto. Que coja Mauricio. Y, por último, tenemos... Ah, yo quiero cogerlo. ¿Quieres cogerlo? ¿Quieres cogerlo? Es de verdad, mira. ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Qué hombre! ¡Pero bueno! Mira, el hermano de Mauricio. Claro, se llama Braulio. Braulio. Braulio y Mauricio, van a ser un dúo cómico. Bueno, aquí tenemos el momento, uno de los momentos más delicados, ¿vale? Que es el cambiar un pañal. Porque puede parecer una tontería, pero hay veces que la cosa se complica, sobre todo si el padre es primerizo y el niño es un poco movido. O sea, puede ser el invento... O sea, el gotelé, de hecho, se inventó aquí. Aquí, ¿no? O sea, un niño movidito. Sí, porque se ponen como muy enseguida, como que les da ganas de medir, ¿no? Tiene pecho. Y eso, bueno, si hace pipí no pasa nada, pero si hace popó es un poco lío. ¿Lo hacen a distancia también? Sí, vamos a hacerlo con... Oye, puede salir en propulsión, ¿no? El de la textura, claro. Depende. Depende, ¿no? El caso es que han inventado esto, que es un sujeta piernas de bebé. ¿Qué? Amiga. ¿Has cambiado alguna vez un pañal? En mi vida. Pues venga, Pablo. No, no me hagas esto. Venga, venga, vamos. No, pero yo no he tenido nunca hijos. Porque nosotros seguro que sí. Ya, pero bueno. Mira, porque si tú lo quieres hacer sin el sujeta piernas, ¿cómo sería? ¿Tú cómo serías al niño? Así, ¿no? Vale, ¿y? No, pero si no le suelen las piernas, ¿no? Entonces. Vale. Y ahora viene la mandanga, a ver. Pero... Muy bien. ¿Hay sorpresa? Vale, pero que luego te falta una mano, ¿no? Para coger las cosas y eso. Sí, hay sorpresa, amiga. Vale, por eso colocamos... Oye, perdona, ¿eh? Sujeta piernas. Pero no lo hagas bastante, ¿eh? No lo hagas bastante. ¿Has visto? Sí. Perfecto, ¿no? Claro, de hecho, podría quitarle esto sin ni siquiera usar las manos. Podría hacer así. Así, vale. Y ahora ponle el otro pañal. Es perfecto. Lo haces solo para descojonarte de mí, ¿verdad? Venga, a ver, ¿no? Si no es tan difícil. A ver, lee las instrucciones. A ver, ¿dónde están las instrucciones? Como le pongas lo delante. Esto va delante, perdona. Se cabrea todo el mundo, ¿eh? Esto va delante. También te doy una cosa. El tiempo juega en tu contra. Porque el niño se empieza a poner nervioso. Y siempre le queda un poco de pipí y te lo va a hacer en la cara como te acerques mucho. A ver. Y el sujeto al pilar, ¿no hay en más tamaños? No sé. Pues no va mal, no va mal, no va mal. A ver. Sí, bueno. ¿Qué le quieres? Extrangular, ¿no? O sea, que le salga una hernia al niño. Vas muy a por mí, pero no te ha salido bien por creyendo que... ¡Bien, Pablo! ¡Bien, vas a asistir a un party y luego vas a cambiar pañales, ¿eh? Muy bien. El tío perfecto. Bueno, pilar. Ya está en el piso que también me ha tocado la cabeza. Pero claro, lo compramos. Si no te vemos la semana que viene es porque ya ha llegado. Vale. Yo espero estar aquí, ¿vale? ¿Esperas estar aquí? Espero estar aquí. Madre mía, qué tensión con un cronómetro o algo. Sí, sí, sí. Bueno, te deseamos, en cualquier caso, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Y si te veo la semana que viene, pues ya te lo digo la semana que viene, ¿vale? ¡Gracias!